¡Hola amigos! Estamos en la Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo Méndez y aquí está... Héctor Fragoso. Héctor Fragoso para mostrar lo que se acaba de comprar. Ah, sí, claro. Está bien chido. Ah, no, pues muchísimas gracias. No soy un especialista, simplemente veo la figura, me gusta y la compro. Te voy a ser bien sincero, yo soy un coleccionista, tú eres coleccionista, casi todos los trabajos son coleccionistas. Mi motivación no es, me falta tal para completar la serie, me gustó. Me lo llevo. Exactamente. Me gustó, me lo llevo. Me gustó, me lo llevo. Y hay veces, no sé si a ti te pase, que cuando te dicen, oh, es que esta es una figura exclusiva o solo hay una, pues pum, presta, ¿no? Me la llevo. Sí, sí es como parte de la motivación decir, o sea, ahí es cuando entran en conflicto el angelito y el diablito, cuando dices, no, no podría, no, no me lo llevo. Después dices, no, sí, sí me lo llevo, no, pero es que es el único. Y es que además, miren, se acaba de conseguir un Son Goku, que además fue exclusiva de la San Diego Comic Con del 2015. Exactamente, justamente iba pasando, lo vi. Y me gusta, sí, Dragon Ball, pero me gustó el diseño. Entonces, pues simplemente lo compré, no es por juntar a algo, simplemente como dijimos, ¿no? Lo vimos, nos gustó y lo adquirimos. Este es el Son Goku, versión Super Saiyajin, esto es de Bluefin, Bluefin es parte de Tamashii Nations, pero lo que en Estados Unidos se divide mucho Tamashii Nations, de Sage Figuarts, de Bluefin, de Bandai. Pero todos son básicamente Bandai y todos son más o menos lo mismo. Entonces, esta fue exclusiva de Comic Con en 2015, recuerda esa Comic Con. Y bueno, pues vamos a sacarlo, está muy sucio, está muy pobre en su caja, ¿no? Vamos a... Sí, no, bueno, ya, ya, ya utilizamos la herramienta Unboxeadora. Sí. Y ahora, bueno, vamos... No se olvide conseguir su herramienta Unboxeadora, aquí en el stand de Juegos de Juegos Coleccionables, porque es la oficial y es la que usamos en todos los programas. Exactamente. Y bueno, pero si me ayudas con la cajita, ahí está. Y... A ver, a ver, un segundito, un segundito, es que... Mira, no lo puedo sacar, porque tiene... Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, trae su... Trae su DC del Pan. Su DC del Pan. Así se le conoce en el mundo del colegio. Su DC del Pan. Lo que me hubiera gustado de este Goku es de que tuviera como brazos intercambiables, este... Diferentes formas, y bueno, y una basecita, porque yo no la veo aquí, pero bueno, ahí está. No trae base, pero sí trae buen grip, o sea... Y de hecho, está bien interesante. A ver, vamos a aprovechar nuestra nueva mesa, de hecho, déjalo aquí en medio, y vamos a darle su 360 a la figura, que tiene esta pintura que es especial para que cuando le tomes fotografías parezca un dibujo animado. Ah, mira, yo no sabía. Qué bueno, entonces ahora sí para más y más... O sea, lo han intentado ustedes, no, no, desconocí ese dato, ¿eh? Sí, yo lo he hecho en algunas figuras, y sí, la imagen parece, sí parece como el dibujo animado, es muy interesante. Qué bueno, entonces ahora sí a sacarle provecho a la cámara y a todos los videos. Mira, yo creo que valió la pena. ¿Puedo decir los costos? Es tu juguete, tú sabes. Esta siempre me costó 1,700, 1,700, desconozco si es caro o es barato, creo que es buen precio, dependiendo, pues... Yo creo que es un muy buen precio porque, si mal no recuerdo, yo estuve en esa Comic Con, entonces, si mal no recuerdo, creo que la figura está comercializando entre 40 y 50 dólares. 40 y 50 dólares al tipo de cambio, digamos, a 20 pesos serían mil pesos, más el hecho de que fue una Comic Con de hace tres años, el tiempo que es un coleccionable, que es una exclusiva, creo que el ajuste de precio es muy, muy, muy bueno. No pagaste el 100% del valor duplicado, o sea, 100, 1,700, no creo que esté mal. Entonces, pónganme una palomita, hice una muy buena compra, ¿no? Pues qué bueno que les haya gustado, esta está muy padre, me gusta. Además, hiciste más compras. Ah, claro, este... Aquí yo la estoy manejando. Y ahora sí, permíteme tu herramienta unboxeadora, a mí me gustó mucho este, esta... Obviamente, desde que vi la película, me enamoré de Margot Robbie, ¿quién no se podría enamorar de ella? Pero, ¿sabes? Ah, ya la vi, aquí vamos a abrirlo entonces. Y bueno, perdón, esta es la serie SHV Wards, que tiene unos diseños impresionantes, las articulaciones son anatómicamente correctas, tiene muchísimos puntos de articulación, bla, 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 bla. Qué bueno que tú vienes y eres el especialista, porque como les digo, pues yo simplemente lo vi y la compré. Lo que me gustó mucho de esta figura es de que, como tú dices, son varios puntos y... Y... sí, pensé que había volado, no. Voy a sacar a la Margot Robbie ahí, exactamente. ¿Carly Queen se va a enojar? Bueno, se va a enojar, pero véanla. Creo que es sumamente preciosa. Yo aquí la estoy haciendo, ya me pueden... A ver, ahí está, ¿no? Fabulosa. Y un detalle importante, ¿no? Obviamente. El detalle sexy. A mí me encantó, mil pesos me costó más o menos. Creo que vale. Está en un precio increíble, las figuras Sage Figuarts varían entre 700 y 1200, según el personaje, mil pesos está, yo creo, un precio muy decente. Y lo que hace Figuarts también es que te permite tenerla, no solo ponerla en muchas posiciones, sino vienen todos estos aditamentos, esto lo vamos a dejar aquí en la caja, pero vienen todos estos aditamentos, estas como expresiones faciales. Aquí hay otros rostros, ¡ay! Le tiene las manitas. Tiene otros rostros, porque podrás ver, si levantas la muñeca, tiene la expresión así como de... Pero aquí tiene la carita seria y el otro, y Goku se anda moviendo. Y tiene distintas manos también. Así es. A mí a veces eso me conflictúa porque las llego a perder, ¿no? Pero bueno, hay que tener sumamente cuidado. Y lo que me gustó fue el gran nivel de detalle. Me parece una muy buena compra. Ya la había visto, pero cuando comenzó a salir, pues, demasiado elevado a su costo, 2000, 2100, en fin. Y yo soy de los, vamos a llamarlo así, a lo mejor sí coleccionistas, pero que poco a poco se va esperando. O sea, a menos de que la figura me guste demasiado, voy y la adquiero. Pero si no, dejo pasar el tiempo, dejo pasar, porque ¿cuánto tiene la película de Suicide Squad? Ya unos... No sé, yo ya la olvidé, entonces. Ya sé, entonces. Pero valió la pena, así que creo que también es una excelente compra. Vamos a ponerla por acá, a los días de Goku. Hizo la compra de las compras también, porque este fue uno de los grandes éxitos de SH Figuarts, de la serie Estrellas, digamos. Porque SH Figuarts ha probado suerte haciendo figuras de personas de la vida real. Empezaron con Michael Jackson, sacaron a Freddie Mercury, y ni más ni menos que... Tatá, tatá... Catú. Catú. Bruce Lee, en el famoso traje amarillo, ¿la película cuál fue? Kill Bill, de Quentin Tarantino, hace un homenaje a esta versión. Pero este es, obviamente, el traje de Operación Dragón. Exactamente. De donde sale este, también el famoso basquetbolista, ¿no? Karol Abdul-Jabbar. Karol Abdul-Jabbar, sí. Exactamente. Que, de hecho, Operación Dragón es la película. Y tiene música del argentino Lalo Schifrin. Y tienen que ver esa película. Es la película. Cuando yo fui fanático de niño, de las películas de Bruce Lee, pero para mí la más emblemática siempre fue la del traje amarillo. Por el color, simplemente, ¿no? Bueno, primero se los muestro así, ¿no? Y ahora, pues, bueno, vamos a abrirlo. Ahí está. Hombre, impresionante. Qué bonito. No imaginé que estuviera tan bonito. Mi recomendación es que abran siempre sus juguetes. Como Bruce Lee, obviamente, el maestro del Kung Fu, era alguien que tenía una elasticidad impresionante. Quiero, a ver si ahorita lo puedes voltear aquí. Quiero que vean el detalle de articulación en los brazos, porque esto tiende a girar todavía más de lo que haría una persona normal, porque Bruce Lee tenía una gran elasticidad. Claro que sí. Y además tenía el, lo voy girando, el famoso golpe de la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas que decían? A mí me... Que Mr. Chuck Norris se lo quiso copiar, pero no. Hoy, y bueno, y sobre todo, hablando de Chuck Norris, ¿te acuerdas de la película donde Bruce Lee... Muría silenciosa, cuando estuvieron Chuck Norris y Bruce Lee. Y en esa, pierde Chuck Norris. Ah, yo creo que fue un empate, ¿no? Pero bueno, sí. A mí eso está el nivel de King Kong contra Godzilla. Y ahí, yo siempre me enojé porque, porque, porque Godzilla pierde. Pero bueno, ahí está el famoso Bruce Lee. Güey, spoiler alert. Pero bueno, esta, esta figura me gustó, me gustó muchísimo y como tú bien dices, pues las diferentes... Ah, mira, ya, ya a mí me tiembla la... Ahí están las, las distintas expresiones faciales y trae chacos. Exactamente, para hacer todos los, este, los famosos movimientos. Igual, creo que super ofertor, mil pesos, ¿no? No, estuvieron muy bien, muy impresionados. Yo he visto al Bruce Lee en mil trescientos, mil quinientos por ahí. Que lo consiguieras en mil, estuvo muy bien. Y es que estos ya quieren irse a la fiesta. Yo creo que sí. Y mira... Y a ver, cuéntame la convención. ¿Cómo, cómo, cómo has visto la, la Unboxing Toy Convention hasta este momento? Ah, eh... Creo que hay demasiada gente. ¡Ja! A comparación. Fíjate que sí es bueno, pero los pasillos son demasiado reducidos. Sobre todo los problemas se hacen en lo de las mochilas, ¿no? Creo yo que luego eso se complica. Número dos, me parece que... Sobre todo esto de las exclusivas, yo no he podido comprar cosas. Este, son filas muy largas. Y eso a mí como comprador, coleccionista que viene a gastar su dinero, me va bajando un poquito la, la, la moral. ¿Qué estoy haciendo entonces? ¿Qué estoy haciendo entonces? Ir a las demás tiendas que a veces venden los mismos productos, 100 pesos más, 200, y es lo que está haciendo la gente para adquirirlos. Entonces, fuera de eso, sí es la segunda vez que vengo y me ha gustado, porque sobre todo puedo adquirir este tipo de cosas. Entonces, yo recomiendo que la gente venga y sobre todo ahora veo que vienen, suena un cliché, pero es más familiar. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, pues las nuevas generaciones pueden venir. Digo, mis papás nunca me llevaron a una convención. Es que entonces no había. Pero tampoco en mi casa se compraban figuras. Entonces, tuve que crecer, cumplir 30 años, trabajar, tener tu dinero y pues vienes, ¿no? Entonces, me gusta que así por lo menos los niños poco a poco van creciendo y se les va haciendo un hábito. Pues, sí, ese es. Como yo les repetía, el coleccionismo es un deporte, niños, practíquenlo, que viva el coleccionismo. Sí. ¿A cuál? El juego de la muerte. Ah, este es el juego de la muerte. Bueno. Tengo que volver a ver las películas de Bruce Lee. Bueno, es cierto, este es el de juego de la muerte. De hecho, aquí lo debe de decir. No, pues yo no. No, no lo veo. Pero sí, es de la figura de juego de la muerte. Es cierto, perdón. Sí. Lo bueno es que siempre hay alguien mostrándonos donde nos equivocamos para mejorar. Y bueno, siempre aprendemos mucho. Y pues sí. Pues es que espero que les haya gustado. Ojalá buenas compras, ¿no? Yo creo que fueron muy buenas compras. Este... Con eso ya tenemos. Está muy bien. Lo importante es que tú lo disfrutes. Claro que sí. No, y lo disfruto bien. Como les digo, yo los abro, los dejo en mi repisa. Este... Y ahí los voy teniendo. O sea, todos los juguetes sí los abro. No los guardo para revenderlos después. Yo no los abro porque ya no tengo donde ponerlos, ¿no? Pero no es para revenderlos después. Es parte de la colección. Pero bueno, cada quien colecciona como quiera. La cosa es que sean felices. La cosa es que sean felices. Sí. Ah, hoy están preguntando por ti. Justamente con ella hace un año vimos lo del Bat. ¿Te acuerdas del Bat de Negan? Ah, claro. Claro. De The Walking Dead. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Justamente estaba ella. Y digo, mira, ahora lo que trajimos, este... Las nuevas figuras. Cosa más linda. Y ya no querías el Bat. Lo trajiste con sangre, ¿no? Lo compré en la versión con sangre, exacto. No, bueno, lo dejé ya en mi casa. Pues que después, la versión sin sangre y nunca lo encontré. No, ese no lo habíamos encontrado. En ningún lado. Bueno, pues, este... Yo los dejo. ¿Estamos en vivo? Ah, bueno, es que queremos anunciar una cosa extra. Vete para acá. Aquí está cara, por cierto. Ella es cara. ¿Cómo está? Y entonces andamos de exclusivas también aquí en Unboxing Toy Convention. A ver, Goku, denos chance. Sí. Este... Ustedes pueden venir y llevarse a una de nuestras conductoras. Sí, aunque no lo crean. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? En forma de muñeca. ¡Ah! Es una edición súper, súper especial. De hecho, bueno, estamos... Es edición única. Sí, estamos las conductoras. Y algo también muy bello es que atrás pueden ver como una pequeña semblanza que no se las voy a arruinar. Porque tienen que venir y tienen que venir a la subasta. Así es. Tenemos a nuestras bellísimas conductoras. Aquí está Cara, está Marisol, está Ale, está Pina y también está Luz. Entonces, este... Las vamos a subastar. Es subasta silenciosa. Y ustedes en casa pueden decir, oigan, pero ¿por qué yo no? Si también le pueden entrar a la subasta. Es una subasta silenciosa. Tiene que ser por inbox de Facebook. Y, este... La cuestión es que esto seguirá los dos días. Va a durar un poquito más para los que estén en línea. Se hará un especial después explicando de eso. Pero, ¿quieren subastar por las niñas? ¿Por una o por todas? Es subasta silenciosa. Ustedes den su oferta. Y muy buena suerte. ¡Oh! Qué nervios. Es una cosa súper extraña y maravillosa. Tener esto y ver tu cara en una caja de muñeca es... ¡Wow! Y además, mira, se parecen. Porque, bueno, no solo se parece, sino tiene su versión Funko allá adentro. Sí, 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 sí. Bueno, es que igual no se alcanza a ver, pero hay como una foto de un Funko, versión... A ver, cámara. A ver, acércate. Ahí está. ¡Qué fuerte! Hasta nervios me dan. Es en serio. Y no puede evitar... Y se la lleva la autografía, creo, ¿no? Ah, Bruce, por supuesto. Por supuesto que va a estar autografiada. Y, pues... Viene un coleccionista rápido a enseñar sus cosas. Muchas gracias. Era eso, nada más. Hacemos cambio. Hacemos cambio, ok. Yo los dejo. Está maravilloso lo de Bruce Lee. Solo quería añadir eso. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Chécalo. O, o, o. Ya que estoy aquí. No inventes. Me salió bien barato. No, mátame. ¿Mil pesos le salió? No, muy el precio. Ya me voy a juntar para comprar contigo. Encuentras unas cosas impresionantes. No inventes. Yo soy muy fan de Bruce Lee. Tal vez no lo saben. Pero yo los dejo. Los tengo que dejar. Y ahorita los veo. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo saben. Pueden, este, subastarle por acá. Y, ay, esta era la caja de Goku. A ver. ¿Cómo te llamas, amigo? Santiago. Hola, Santiago. Cuéntanos, ¿qué te encontraste acá? Y, bueno, muéstranos lo que tú nos quieres mostrar. Primero en unas tarjetas de Terminator. No manches. Estas, ¿todavía trae el chicle? No, no, no. Estas no tienen otra en chicle. Pero, estas son las famosas trading cards de Terminator 2. Este, señorita, ¿puede quitar esto, por favor? Sí, un gusto, señor. Gracias. Chop, chop. Ok. Entonces, tenemos aquí las, están bien padres estas que, ¿de dónde las encontraste? En un stand ahí que vendían tarjetas de todo tipo, coleccionables. Y, quería una de X-Men, pero había de Terminator y me gusta más Terminator. Ok. Y, luego, la 2. Sí. Y, aquí tengo igual otras tarjetas de ALF. ¡Alf! ¡Alf! Sí. Y, estas, estas sí traen el chicle. Aquí se siente que traen el chicle. Y, ya todo roto. Ese, mira, esos chicles, en esa época, cuando salieron esas tarjetas, nosotros les decíamos los rompemuelas. Ahorita, todavía más. Y, aquí tengo unas figuras bien padres firmadas de Star Wars. No me digas, ¿quién te las firmó? Un diseñador de juguetes. Y, Siringen. Y, el de El Rancho. Y, y Steve Sansweet, mira. Y, este es ni más ni menos que K2SO, que salió en Rogue One. Y, aquí tengo igual de Vaselina. ¡A Nisuko! Y, a Sandy. Ya, ponlos a, ponlos a bailar acá, este... Las canciones de Vaselina se me olvidó, gacho. A Ted. ¿Está Ted? Y, aquí tengo... Y, a ver, ¿qué más nos está mostrando por acá? Y, un Rafiki. ¡Qué bonita figura! Además. Sí. Se la recomiendo mucho. ¡Está muy padre! Oye, ¿qué tal? Cuéntame, la Expo. ¿Cómo has visto el unboxing Toy Convention? Muy padre, es que la vi por un YouTuber llamado Jesu Arreban y por ustedes, que se me antojó mucho venir. Soy muy coleccionista de figuras de Star Wars. Bueno, y ya te diste una vuelta, bien, por todos los datos. Yo vi unas cosas retro impresionantes. Claro, cada quien colecciona lo que quiere, ¿no? Pero, este... Bueno, de lo que te falta de Star Wars, ¿algo que más hayas visto? Eh, pues, vi de esta de Marvel, muchísimas de Marvel. Están padres las de Marvel y muchos Funkos de Replayer One. Y... Y les recomiendo mucho venir aquí. ¡Qué padre! Y miren, ahí está Loki y Abril O'Lil. A ver... Es que, estamos en vivo. ¡Estamos en vivo! ¡Marisol! Muchas gracias, Andego, por... Muchas gracias, muchas felicidades por eso, están padrísimas. Este... Te patrán de los cosplayers. Es que, caray, tenemos a Loki aquí y... Y ya me... Me dio miedo. Ya se asustó tanto. Pues bueno, Juan, amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Marisol. Y... Pues, seguimos en vivo. Y... Es un gusto para mí platicarles sobre uno de los seres cosplayers más... Fregones de... De todo el mundo cosplay México. Luis Angie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Apenas llegando. Sí, ya... Te ves muy fresco todavía. Todavía. Qué bueno, a ver. Es obvio tu cosplay, pero platícanos de qué vienes. Vengo del emperador Loki. Arrodillense todos. ¡Ay! ¡Escondan el teseracto! No, 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 es mío. Ahora va a ser mío. No, 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 no. Tenemos una sorpresa para el... Para el rey de los traviesos. Gracias. Este, gracias. ¿Mío? ¿Mío? Este... Que es el teseracto que viene en el pack de Red Skull del décimo aniversario de Marvel Studios. Yo creo que esa es la foto. Es la foto. Híjole. Señor, este... Arrodillate, arrodillate. Somos simples mortales. Somos simples mortales. Perdón, señor. Este, pues, muchísimas gracias por... Sí, me lo llevaré. Muchas gracias. Andaré paseando por el evento con él y... Sé dónde vives y dónde vas a morir. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Este, si, si le sirve de algo, yo no quería que le pasara lo que le pasó, ¿verdad? Yo lo cuido, su majestad, yo se lo cuido. Muchas gracias. Nosotros lo cuidamos bien, este, muchas gracias. Pero también me llama la atención que Loki viene acompañado, viene acompañado... A ver, por favor, póngalo, póngalo bien en este... Ponga el teseracto a salvo, por favor. Porque es que aquí, entre conductores, noticias y demás, pues, tenemos de todo. Y entonces, pues, encontré una reportera muy importante que está aquí, Abril O'Neill. Hola, chicos, ¿qué tal? Yo soy Abril O'Neill, la niña de Canal 6. ¿Y ustedes? Nosotros somos de Juegos Juegos y Coleccionables, Abril, yo soy Ricardo, mucho gusto. Por ahí me dicen que tienes unos cuatro amigos medio locos, que les encanta la pizza, ¿dónde están? No sé, ahorita fueron a... están escondidos en la alcantarilla, no puedo decir mucha información al respecto, es confidencial. Pero vendrán unas Tortugas Ninja mañana, a lo mejor viene hoy Splinter, estamos por ver, así que tendremos la exclusiva. Ojalá venga Splinter. Bueno, Abril, sé que tú también estás cubriendo el evento. Sí, sí, ya sabes. Te somos la mejor de las suertes y, bueno, pues, muchas gracias por venir aquí. Gracias por tenerme, hasta luego. Desde Canal 6, aquí reportando Abril O'Neill. Y también en Juegos Juegos y Coleccionables. Y, bueno, pues, con Abril aquí, yo despido esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Juan amigos. Ya saben, si quieren venir a unboxear cosas, vengan al stand de Juegos Juegos y Coleccionables. Si quieren presumirnos lo que hayan comprado aquí, también, bienvenidos. World Trade Center, Ciudad de México, Unboxing Toy Convention. Esto es Juegos Juegos y Coleccionables. Seguimos en vivo.